El remate con el compositor ¿Qué dice? ¿Qué dices a esto que dice? ¡Ay, Jesucristo, gracias! ¿Cómo dice? Ay, déjame decirte que Has llegado a mi vida en el momento exacto Oye, déjame decirte que Has cambiado mi mundo y todo lo has cambiado Porque no me ha ido muy bien Cosas del amor Por que un día mi corazón Se le tragué Pero lo volvió a ver Y todo se me hundió Y eso se me apagó Ay, pero al fin llegaste tú A llenar mi vida con tu amor A ponerme loco el corazón Como yo soñaba Y así llegaste tú Y te convertí en mi ilusión En la cosquillita la emoción Enloquece mi alma y mi amor Ay, ¿dónde estabas? Y hace rato te necesitaba Hace rato me dolía el alma Pero todo eso cambió Gracias a Dios Y así llegaste tú Y te convertí en mi ilusión En la cosquillita la emoción Oh, ay, tócale Rolando Yo Ay, le mando a Paula Elena Díaz Y a Dayana, con mucho cariño ¡Ay hombre! ¡A la roda! ¡Rolá! ¡Rolá! ¡Déjame sentimental, compadre! ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! ¡Te amo, Dios! ¡Te amo! ¡Ay! Dios te bendiga, compadre Rolando Y también a mi hermanito, el de Rayán Que lo llevo en el corazón, compadre, este hermanito ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! Desde que llegaste tú, nunca me había sentido tan enamorado Yo no sé qué es lo que tienes tú Que yo no sé vivir si no estoy a tu lado Dime, dime, dime cómo hacer, cómo voy a pagar todo lo que haces por mí Tú eres la única mujer ¡Ay, Jesucristo! Que no me hace sufrir, que no me hace sufrir Que no me hace sufrir ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! Que bárbaro Un aplauso para mi compadre Rolando Ochoa Gracias, mi hermano, por haberme grabado esa canción Públicamente, gracias por esa canción que me grabaste